... Con un amigo, con Roberto Madurga, Un saludo para La Rioja Un saludo para La Rioja Esperá que te saque No, está grabando, está grabando Ah, sí, lo sacamos los dos Esperá que está grabando, un saludo para La Rioja Un saludo grandísimo, para La Rioja A ver cuando me invitan ahí para allá En cualquier momento, espera, espera